Mi amigo está triste y le escribió una cumbia a la ex y dice así Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Y el nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes ¿Por qué borrarte baby pa' mí no es fácil? ¿Por qué borrarte baby pa' mí no es fácil? ¿Qué haré intentado y quedé nunca así? Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Súmenlo uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Amaneció No puedo dejar de pensarte Quedaron las ganas de amarte Una hora más en mi habitación Y la llamé No respondió mis mensajes Amor me estoy yendo de viaje Me gustó mucho estar con vos Un amor de vacaciones De tiempo indeterminado De esos que sin conocernos Nos besamos, nos besamos Y aunque fue solo un momento Me quedó ese sentimiento De nostalgia y de soledad Siempre te voy a recordar Quizá y pase bastante Hasta volver a encontrarte Amor de solo un instante Pero que quedaste en el tiempo Y no te vas No te vas No te vas No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Amor yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Cerca de ti estaba bien Y de tu vida mejor Y aunque yo no lo veía Pero sé que te pasé Ahora vuelves Te juro que no te voy a perder Porque me di cuenta que muero Si me alejo de tu piel Si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Comenzamos las peleas en aquel invierno Repetiste mi nombre en todos tus cuadernos Juntos aprendimos que nada es eterno Si ya tenemos claro que no vamos a vernos Me tomo otra cerveza esta noche pa' olvidar Esos abrazos y tus besos soltar Que lo nuestro funcione hasta imaginar Si ahora otra ya ocupa tu lugar Si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Déjame explicarte Tienes que entender Es que tú eres la dueña de mi piel Y ahora yo te extraño Y no te puedo ver Dime cómo hago pa' volverte a tener ¿Cuántas veces te fallé? Sin contar la última vez Sin contar la última vez Pensando en volverte a ver Aunque se bebe Que si fuera por mí Que si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejar Te voy a dejar Y si fuera por mí 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 Ana Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por traviesa Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas Que ejerciste el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Y ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Y como estás Me llegó un privado Al Instagram Era el amor Que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy Nos podíamos ver Quería estar conmigo Como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía Baby No llores más Mira solo Déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado Siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasó tú Yo lo supe pasar Pa' matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Se lleva a mí Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Y no te suena El rega Y lira Mésame Y lira Música Amándala Voy a dejar que yo te cuido Frío No vas a pasar El cuarto tan sin ti Nos tenemos que probar Y voy a dejar que yo te cuido Frío No vas a pasar Tus demonios con los míos Sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño Y de eso no tienes nada Mirá Mirá Como le dices a alguien Que se quede Cuando se va Es normal que nos cambien Sé que duele Padre Mendoza Y que estás mal El consejo del día Te lo digo yo No extrañes a alguien Que no te cuido Si te pusiste más linda ¿De qué te dejo? Y todo se olvida Con una amiga si hay con Mami, vámonos Es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena Pa' matar la pena Mami, vámonos Mami, vámonos Si es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena Pa' matar la pena Lira Music Lira Music Si se ha vuelto monótono Te aconsejo que no lo vuelvas a ver No seré tu psicólogo Pero siento que ahora estás mejor sin él Si es solo un amor tóxico Y hace tiempo que ya no tenían piel No me parece lógico Que lo extrañas cuando nunca Cuando nunca te fue fiel Como le dices a alguien Que se quede Cuando se va Es normal que nos cambien Sé que duele Y que estás mal El consejo del día Te lo digo yo No extrañes a alguien Que no te cuido Si te pusiste más linda ¿De qué te dejo? Y toda su vida Con una amiga si hay con Mami, vámonos Es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena Pa' matar la pena Mami, vámonos Es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena Pa' matar la pena Haza Music Producciones Push the beat, my girl